Los accidentes ocurren cuando uno menos se lo espera, eso le pasó al bus de transporte colectivo Méndez en Matihuac que cubre la ruta Managua-Puerto Cabeza, quien este sábado por la noche cuando se dirigía hacia el municipio costeño sufrió un aparatoso accidente vial. También se reportó las llamadas de la Policía Nacional que había aquí en la zona del puente de Bulbul, que se había dado vuelta a un bus del transporte de Managua-Puerto Cabeza. Venimos al lugar y era un hecho, pues estamos trabajando en lo que son los recates de las personas que están con diferentes lesiones, en distintas partes del cuerpo, siendo trasladadas a lo que es el hospital primario Dorotea de Virginia Granada, que tenemos aquí en el municipio. Es bastante, te digo, pues el apoyo de la población que está brindando también para hacer lo que es el traslado de las personas. Hasta el momento llevamos 24 personas trasladadas, no sé si en el momento del trayecto de la noche o en el momento se nos deben otras personas ahí que trasladar. A poco metro del puente de Bulbul, carretera Matibarrio Blanco, la explosión de una llanta trasera y el exceso de velocidad, exceso de carga y con más de 65 pasajeros dentro del autobús provocando que éste se diera vuelta. En todo el silla, todo lleno y con balde también lo llena. ¿Tenía exceso de velocidad? Un salón, sí, como loco, bien así, como culpa. Yo le pensé, ay, este bus va a salir, tal vez algo, lo pienso, lo he dicho, he hecho. ¿Y usted está bien golpeado usted? Sí, ahorita lo vi viendo ahí, me está golpeando mi pie. Desde Matibuaz, en Crónica TN8, les informó Jorge Centeno.